Hola a todos, hoy os voy a compartir esta deliciosa receta y fácil de elaborar para estas navidades. Abajo en la cajita de descripción de este vídeo os dejaré los ingredientes utilizados. Cortamos 3 cebollas dulces a trocitos pequeños, 3 pechugas de pollo bien grandotas, ponemos a cocer en agua con sal y 2 hojas de laurel, 2 kilos de patata. Mientras se cuecen las patatas, ponemos en una sartén la cebolla con un poco de sal a fuego lento para que se vayan pochando y caramelizando. Las 3 pechugas de pollo las lavamos muy bien, le quitamos el exceso de agua con papel absorbente, las cortamos a trocitos y las salpimentamos. Las vamos a dejar macerar con jugo de naranja natural. Vamos a tostar un puñado de almendras. Cuando el pollo se lleve un buen rato macerado en el jugo de naranja, lo sacamos y a la sartén con unas gotas de aceite. Vueltas y más vueltas, vamos a poner el pollo bien doradito. Para las patatas vamos a utilizar estos 3 ingredientes aparte de la sal, claro. Seguimos con el pollo. Cuando veamos que el pollo está doradito, le vamos a introducir el jugo de naranja que quedó en el bol y esperaremos a que se reduzca. Lo reservamos y esperamos a que se enfríe un poco. Picamos las almendras, no muy picadas así, como veis en las imágenes. Ahora vamos con las patatas, que ya están cocidas y peladas. Vamos a machacarlas. Pizca de sal Ajo granulado Orégano Pimienta negra recién molida Integramos todo Unas gotitas de aceite extra virgen para que el puré de patatas esté más suave a la hora de extenderlo. Picamos el pollo y en una sartén lo mezclamos con las almendras y las cebollas. Comenzamos a elaborar el pastel de navidad. En un molde ponemos una capa de patatas, seguida de otra capa de maonesa, no demasiada. La siguiente capa le toca el turno a nuestro pollo con almendras y cebollitas. Entre capa y capa intentaremos aplastar hacia abajo, haciendo un poco de presión, para que el pastel se vaya compactando. Siguiente capa, loncha de queso. Siguiente capa, de maonesa. Otra capa, de patatas, bien estirada. Siguiente capa, de pollo. La siguiente capa, de jamón cocido. Otra capa, de maonesa. Y la última capa, de patatas, compactamos bien y ya estamos finalizando. Queso rallado, del tipo que os guste. Compactamos, ya viene la decoración. Tomatito cherry, que le cortamos el culete, para que al ponerlo, no se nos muevan del sitio. El tomatito cherry, imita muy bien a la flor o fruto rojo de navidad, el acebo. Con tiras de jamón cocido, haremos unas pequeñas rosas, para nuestro bello pastel salado de navidad. Con tiras de jamón cocido, haremos unas pequeñas rosas, para nuestro bello pastel salado de navidad. Opcional, unas semillas de pipa salada, y con esto queda, por finalizado. Metemos en el frigorífico, hasta que se enfríe. Yo lo hice el día 24, para comerlo el día 25 de navidad. Antes de sacarlo del molde, con la punta de un cuchillo, lo bordeamos por todo el contorno, para despegarlo un poco de las paredes del molde. Y... ¡Voilá! Este es el resultado. ¡Espectacular! ¿Qué os pareció? Ponedlo en práctica. Déjame tu comentario, regálame dedito arriba, y si aún no estás suscrito a mi canal, es porque no quieres. ¡Es gratis! Activa la campanita para que YouTube te notifique mis nuevos vídeos. ¡Buen provecho y felices fiestas! ¡No, no hay nadie! ¡No, no hay nadie! ¡Ya, gurú! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! Gracias por ver el video.